Como parte de las acciones encaminadas a mejorar infraestructura de la capital del estado, la presidenta municipal Norma Bustamante Martínez supervisó los trabajos de rehabilitación de la avenida Quintana Roo en la colonia Nueva Esperanza. La alcaldesa de México le destacó que se invertirán más de 8 millones de pesos en la rehabilitación de la superficie de rodamiento de esta avenida, la cual beneficiará a una población aproximada de 9.618 habitantes, quienes diariamente circulan por esa vialidad para acceder al centro cívico. Asimismo manifestó que el recurso obtenido por el pago de impuestos predial se ve reflejado con estas obras que lleva a cabo con el presupuesto participativo en el cual los ciudadanos seleccionan los proyectos que el gobierno municipal ejecutará. Bustamante Martínez reconoció la enorme labor del director de Obras Públicas Alberto Ibarra y de la coordinadora de mantenimiento de Puentes Yolanda Lozano, quien ha hecho un gran equipo para brindarles mejor vialidades a las y los mexicalenses. De todos los planes que sean de algún proyecto en específico. También cuidando que las participaciones sean asociadas, dar seguimiento a los cronogramas para que las obras se terminen en su tiempo. Ahorita estamos trabajando en el proyecto del puente de la independencia que cruza con el ferrocarril y el puente que se encuentra es un puente vehicular. El puente de independencia y ferrocarril se va a rehabilitar todo. Se va a tener un presupuesto de 26 millones de pesos. Todas las guarniciones, los cordones, las vallas de seguridad, el cerco de la valla. Vamos a estabilizar taludes que no se están cayendo, pero sí. Aparte, se están erosionando por la intemperie. Ha habido vandalismo también sobre los carudes. Entonces vamos a hacer un trabajo específico para la seguridad de ellos y reparar toda la carpeta. Por su parte, Ibarra Ojeda indicó que se rehabilitará la avenida Quintana Roo en un tramo que comprende desde la calle Álamo a calle Alvarado. Además, indicó que también trabajarán en proporcionar una mejor protección al puente que se encuentre en esta avenida. Finalmente, solicitó a la ciudadanía conducir con precaución por esta zona debido a que habrá maquinaria así como cierres temporales de un carril. Para Bildoso La TV, Juan Carlos Bildoso La Valdés.